El integrante de la Casa de los Famosos México estuvo como invitado en hoy para hablar de lo que espera que ocurra en el reality. El que no estuvo presente fue el hijo de Paco Stanley. Mario Besares sigue dejando mucho de qué hablar después de que se presentara la serie de Quién lo mató. Ahora fue al programa hoy para hablar de lo que espera que ocurra en la Casa de los Famosos México y dejar claro que está listo para la polémica. Uno de los temas de los que se habló para el pasado martes era si Paul Stanley iba a estar en la entrevista que le hicieron en el matutino al primer confirmado de la Casa de los Famosos México. Después de terminar su participación en el programa hoy, Mario Besares concedió otra entrevista donde le preguntaron por el tema de Paul Stanley y si se lo había encontrado en el matutino, si hablaron o cómo fue ese encuentro, si es que existió algún tipo de encuentro en el foro de Televisa. Mario, sin miedo al éxito y todavía en lo que parece ser el camerino de Televisa, explicó que no lo pudo ver. Después de realizar la entrevista en hoy, donde aprovechó para hacer el gallinazo y dejar claro que habrá muchos bailes en la Casa de los Famosos México, Mayito fue entrevistado sobre el tema que todos querían saber, si se había encontrado Paul Stanley y en caso de decir que sí, cómo había sido ese encuentro. Pues el expatiño de Paco aseguró que no se encontraron en los pasillos o fuera de la cámara, pero tenía un mensaje para el hijo de Stanley. Mira, lamentablemente no lo pude ver porque él estaba en otras cosas. Simplemente yo creo que el gran cariño que yo le tengo a Paul y le dejé saludos. No pude entablar una conversación con él, pero así fueron las circunstancias y tú sabes cómo es un programa en vivo. Son segundos de vámonos y córrele y ponte entrevistas y adiós. No tuvimos oportunidad de vernos, pero simplemente le dejó un gran abrazo, expresó Mario Besares al terminar el programa de hoy. Previo a que saliera Mayito a la entrevista en el matutino, algunos expertos en el mundo del espectáculo dejaron abierta la posibilidad de que Paul le había pedido a la producción no estar en el programa. Esta teoría se canceló cuando se le vio contento dando el show y realizando los juegos que estaban programados previo a que saliera Mario Besares en el matutino. Después de la declaración de Mario, se puede confirmar que Paul se ausentó para el bloque en el que iba a estar presente. Esto dejó claro que el hijo de Paco Stanley todavía no está listo para ver al que fuera uno de los mejores amigos de su papá y el que fuera su patiño en los últimos programas que hizo uno de los más grandes de la televisión mexicana. Un punto importante que se deberá destacar en esta ocasión tiene que ver con todo el contenido que salga en la casa de los famosos, ya que Paul podría haberse obligado a ver el show y hablar de lo que haga Mario y el resto de los famosos que estén concursando en esta segunda temporada. Se espera que Besares sea uno de los concursantes más polémicos y divertidos de esta nueva temporada. ¿Tú qué opinas? Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.